Hola, bienvenidos al sorteo 64-94. Estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy sábado 7 de mayo nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea, S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio. Más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y este es el número ganador. Es el 1-3-5-8, resultado 13-58, 13-58 es el número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias a todos. Felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue. Lo paga todo para todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!